Radio Suquía Y es un beso en ese infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que llegó a tu lado de mí Hoy mi imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es Mesías Sino tu piel ¡Juguito! Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas las viro pasar Y va creciendo mi ansiedad Y va a caer la lluvia Tu pintura va a ser cristal Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía Pura y suena de fantasía Pura y suena de fantasía Una luz que te dio mi vida No me se veía la razón Si hoy no puedo tener tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Si no todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel En septiembre no fuiste mía Y ahora todo es melancolía Sino todo lo que vas a ver ¡Gracias al Toro Quevedo!